Seguimos en la semana del emprendedor y me da mucho gusto saludar a Elinati Canabati, lo digo despacio, coordinadora general del programa de financiamiento a microempresarios. Bruna Fin, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carla por invitarme y por darme la oportunidad de platicarles un poquito de qué hacemos. Y mucho tal vez, un poquito ayuden mucho porque hay muchas mujeres interesadas en estos programas de los cuales nos vas a hablar y a mí lo que me llama la atención es que está en dos ecosistemas dentro de la semana del emprendedor, que es distrito financiero y red de apoyo al emprendedor, pero bueno, primero platícanos por qué en dos ecosistemas. Claro, mira, Bruna Fin promueve que las personas que no tienen acceso a servicios formales de microfinanzas puedan obviamente iniciar o hacer crecer su negocio a partir de estos servicios de microfinanciamiento. Entonces, ¿por qué estamos en dos ecosistemas? Porque sí damos el microcrédito, pero también, y ese lo tenemos en el distrito financiero. Las microfinancieras están representadas ahí por si un emprendedor quiere llegar y pedir un crédito, lo hace directamente con la microfinanciera que trabaja en conjunto con Bruna Fin. En la red de apoyo del emprendedor tenemos la parte de capacitación, en pocas palabras, o de incubación, que es otro de los servicios que da Bruna Fin, para que el emprendedor, pues obviamente dependiendo de su perfil y dependiendo de la etapa en la que se encuentra su negocio, ya sea desde una idea o hasta ya una etapa avanzada, pueda encontrar un traje a la medida de herramientas y de capacitación para, pues obviamente, que éste sobreviva y crezca a mediano y a largo plazo. Y bueno, ¿y cómo se han sentido en esta Semana del Emprendedor? Hemos tenido, bueno, muchísimos visitantes. Entonces, de verdad nos da mucho gusto porque ha causado mucho interés y lo que queremos es que no nada más se quede en ese interés, sino poderle dar seguimiento y que se convierta, obviamente, en una unidad de negocio, en un negocio que le transforme la vida al emprendedor. Y me comentabas que son más las mujeres que se acercan a los empleados. Sí, definitivamente, por una cuestión natural, nosotros tenemos muchas mujeres que pueden estar casadas o solteras o con hijos o sin hijos, pero muchas que por alguna razón son el sustento de su familia. Entonces, que deciden iniciar el negocio precisamente para poder colaborar con el ingreso familiar o ser el ingreso principal. Entonces, este es un punto muy importante porque fíjate que se debe de tomar en cuenta a la hora que atendemos a las mujeres el recurso más escaso que tiene una mujer, que es su tiempo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, es muy importante para nosotros que brindarle servicios cercanos, o sea, intentar, y este es uno de los retos más importantes del programa FIM y te lo quiero mencionar, que es el territorial. Es importante que los servicios de microfinanzas, ya sea una sucursal o un lugar donde la mujer pueda llegar sin perder mucho tiempo. Normalmente, las microfinancieras se concentran un poquito más en el centro del país y en el sur sureste. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por llevar estos servicios un poquito más al norte y a las Baja Californias. No quiere decir que no vayamos a atender en donde estamos. Claro que lo vamos a seguir atendiendo, pero es importante que el servicio esté cerca de la mujer para que no pierda tiempo en trasladarse y en todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si tú eres jefa de familia, de todas maneras eres jefa de familia, pero eres ama de casa, si se enferma tu familiar lo vas a cuidar y tienes todavía muchas actividades en donde además vas a iniciar o hacer crecer un negocio, pues imagínate, ¿no? Entonces, es muy importante tener este producto adecuado a la mujer. Y bueno, nos referimos precisamente al empoderamiento de la mujer y que tan importante es hoy en día, ¿verdad? Claro, definitivamente. Y saberlo combinar muy bien. Pues obviamente una mujer que puede generar sus ingresos tiene una independencia y una estabilidad muy importante y es un tema muy, muy, muy positivo para la mujer, para su autoestima, para su crecimiento, para ser un ejemplo también para sus hijos. Pero también, que era lo que te comentaba, el equilibrio entre la parte laboral o profesional y la familiar es muy importante también porque acuérdate la importante responsabilidad que tenemos también que es educar a los hijos. Así es. Y el Pronafim, ¿a cuántas mujeres ha apoyado? El Pronafim, que nació aproximadamente en el año 2000, ha apoyado más de 5 millones de mujeres a partir de este año. ¡Ay, qué bien! ¿Y es complicado acercarse o de qué manera pueden las mujeres llegar a acercarse? De hecho, en nuestra página, que es www.pronafim.gov.mx, tenemos un mapa interactivo. Dependiendo en dónde vives tú, ingresas tu domicilio o simplemente la localidad en donde vives y ahí nuestra página te arroja la intermediaria financiera o microfinanciera que está más cercana a ti. Sí, precisamente con esta intención de facilitar el acceso al crédito. Entonces, ya te acercas directamente a la microfinanciera y obtienes el producto que sea, pues, un traje a la medida para ti. Y hablando de esto, ¿qué actividades productivas son las más comunes entre las mujeres? Bueno, normalmente nuestras mujeres, la elaboración y venta de alimentos, tenemos también mucho tema de artesanías y de cuestiones manuales y también actividades comerciales variadas. Perfecto. Bueno, trabajar con mujeres es una maravilla. ¿Cómo te sientes tú de ser parte de esta gran misión? Pues muy bien, la verdad, identificada, contenta y sobre todo por poder... Te comentaba, uno de los retos es llegar a donde todavía no hay estos servicios integrales de microfinanzas. Pero no solamente llegar, sino cómo llegas, cómo haces para que este microcrédito transforme verdaderamente la vida de la mujer. No nada más sea una idea o un negocio que sobrevive seis meses y luego ahí quedó la historia. No, no, lo que queremos es que verdaderamente la calidad de vida cambie. Eso es lo que queremos. Entonces, para esta sostenibilidad a mediano y a largo plazo, lo que necesitamos es el acompañamiento del que te hablo. O sea, las herramientas como la educación financiera, la capacitación, la incubación, darle a la mujer todas las habilidades que necesita para ser emprendedora, para ser empresaria. Muchas veces naces con ellas o naces con un mayor número, podríamos decir, natural de capacidades y de habilidades. Pero hay otras que necesitamos un empujón más estructurado. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Que sientan que tienen todo el apoyo precisamente para pasar todas esas etapas que se necesitan para que un negocio dure lo suficiente y que de preferencia pase de generación en generación. Ay, perfecto. Eleni, bueno, pues ya para despedirnos, ¿algún mensaje que les quieras dar a todos los emprendedores, mujeres, hombres, los que nos estén viendo? Pues claro, ahora no hemos hablado mucho de los hombres, pero decirles que también estamos a la orden en Pronafim, que atendemos a muchas mujeres, pero también a los hombres que se acerquen con nosotros, que es un programa integral y definitivamente también a la red del emprendedor. ¿Por qué? Porque precisamente para eso es. A donde puede llegar Pronafim, llegamos con nuestros servicios, pero a donde no, podemos orientarlos y canalizarlos para que dentro de esta red puedan encontrar el traje a la medida de sus necesidades y puedan salir adelante sus negocios. Eleni Canabati, muchas gracias por estar con nosotros, por esta charla, por ser parte de este movimiento en favor de las mujeres y, bueno, ella es obviamente coordinadora general de programas de financiamiento a microempresarios Pronafim. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla, por esta oportunidad. Y nosotros seguimos aquí en la Semana del Emprendedor. ¡Gracias!